Bueno, pues aquí estamos en otro nuevo video, aquí grabando para el Go Play. Bueno, buenos días, buenas tardes, como sea, porque aquí ahorita podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea. Así es. Porque en otros países es diferente la hora, no todas son iguales. No todas son iguales. Y aquí queremos ver qué nos cuenta Carmelo, qué es lo que va a hacer en este día, o ha hecho, o no sé. ¿Qué nos va a decir él aquí ahorita? Ahorita hay bastantes cosas que hacer ahí, porque ahora tengo un trabajo que... Que no se ha terminado todavía, pero creo que venimos a traer piedras. Piedras hemos venido a traer y aquí lo hemos venido a entretener un poco. Así es. Porque está el río. Así es. Y como lo cual, verdad, que en Nueva York estamos al lado de la casa. Así es. No andamos ni lejos. No, aquí estamos siempre donde bajamos a la barca. Porque aquí estamos viendo la casa por donde no estamos ahorita. Así es. Porque ahí estábamos viendo las piedras donde lavan, como están de chulas, le digo yo, y todo eso, ¿verdad? No, así es. Carmelo, y usted, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Y este... ¿Cómo se llevan sus hijas con usted? ¿Se tratan bien? ¿Lo quieren usted a ellas? Ellas así se demuestran el cariño que se tiene. Yo creo que sí me quieren, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y usted a ellas? Yo las quiero mucho, ¿verdad? No sé, en ellas, ¿verdad? Ellas tal vez dirán, no quiero a mi papá, ellas no se sabe, ¿verdad? Tal vez muertes. Ah, bueno, tal vez que no. Porque acuerde que los hijos son hijos. Sí, ellos quieren lo mejor para los padres. Y, bueno, entonces ahora le voy a preguntar algo. Cuando usted aconseja a sus hijas, ¿qué hacen ellas? ¿Toman sus consejos por bien o los toman a mal? No sé cómo. Bueno, yo conciencia de ellas, ¿verdad? Porque yo no tengo la conciencia de ellas, que ellas le digan sí. O dirán, ¿cómo no se mueren? No, no creo eso, porque fíjese que le voy a contar, acabo de estar platicando con Lorena y dice que ella, todos los consejos que usted le da, que yo le doy, ellas los toman en bien. Bueno, pero como pongamos, ¿verdad? Pues no todos los hijos, ¿verdad? Porque algunos agarran mala carrera, al otro agarran consejos bien, al otro agarran por mal. Así es. Porque es racista, porque yo saco experiencia por mí. Así es, sí. Porque yo reconsejo, porque aquí estoy, no sé de un empujón, no sé de nada. Y vaya y los cuida solo su mamá, sin papá, ¿verdad? Ah, sin papá. Aquí tengo mis manos, es decir, me he pegado tal vez así, en mis golpes, ha sido con mis manos. No, así es. Yo no tengo ningún golpe, ni otro, un empujón, no sé. Yo no sé nada de eso. Yo tengo varios mensajes, pero sí. Yo gente que encontraba y me podía aconsejar, yo haré los consejos, porque antes era bien fácil para perderse uno, porque la situación que ha sido, y hasta ahorita, pues, está peor la situación en el país. No, es que vamos a unos tiempos más difíciles. Más difíciles y a peor. Así es. Y entonces, por eso, todos los que tenemos más padres, tenemos hijas, hijos, es bueno que agarren el consejo. Y vaya, ahorita que mencionó de padres, ¿qué les aconsejaría a usted a los papás que tengan hijos e hijas de las edades de sus hijas? Yo lo que les aconsejo a los demás padres y madres, porque no solo de padres son. No, así es. Son de ambos. Que aconseje y todos los hijos que si los ven en estos, que en otro de estos videos, que lo agarren por bien, un consejo, porque uno ya ha vivido sus años. No es que uno se lo va a inventar, no porque los ha vivido. Entonces, quiero decir que vaya, si los aconsejan es porque quieren el bien de sus hijos. Es muy duro para ellos. Así es. Porque así uno llega a su edad, no sabe de nada, de un golpe, nada. No, así es. Sale y entra uno, Dios lo cuida más. No, así es. Pero si agarramos más, porque mi papá, pongamos que me aconseje. Mi papá, lo primero que dice, lo que me está diciendo. A veces dicen algo, ¿verdad? Porque yo he oído así como en otras personas, no en el caso de mis hijas. No es que yo las antigüe, porque son mis hijas. Yo sé, porque uno de madre y padre sabe los hijos que está criando. Así es. Ajá, entonces yo les digo a ellas, miren, hija, si sus papás las aconseja es porque él quiere un bien para ustedes, no quiere un mal. Entonces ellas allí mismo van creciendo y tomando los consejos. Los consejos otras, porque fíjense que tal vez si no harán consejos, tal vez una hija o un hijo lo hará de juguete. Así es. Y menos. Después lo que terminan los padres, tal vez maltratados por sus hijos, los hijos maltratados por sus padres, y en ese caso no queremos que llegue. No, eso es jamás. Así es, por eso. No, nunca se ha esperado. Por eso se les da esos consejos a todos los padres y madres que tienen hijos, ¿verdad? Porque el consejo sigue usted de golpe. No, así es. Porque el que tiene que agarrar consejos, pues de chiquito lo agarra. Los agarra. Y ser bien mandado con el papá, si le dicen, mire hija, vaya a hacer otra cosa, vaya. Porque yo lo acostumbré, ni solo con papá, ni mamá, con abuelas. Y todo. Abuelos, yo fui, porque no era en el puesto, es que yo era en mi tía, mira caramelo, quiero de esta. Vaya. Nunca rezongoné, y aquí estoy. Y ese mismo ejemplo uno le va dando a los hijos. Ah, como yo me crié, ese es el mismo ejemplo. Así es. Como ustedes, como los criamos nosotros. No, así es. Si uno se pasaba a mediación de alguien, no la van a pasar, pero lo castigaban. Pero de cuando la persona se iba, lo castigaban a uno. Lo castigaban, lo hincaban. Vaya, ese tiempo se terminó, pero hoy solo aconsejo se va a uno. Sí, porque esos tiempos eran más crueles, les voy a decir así, ¿verdad? Porque más antes el castigo era más duro. En cambio, ahora uno de sus hijos no los castiga de esa manera. No, solo un remedio y regaño estuvo. Y el que lo arro por bien, que lo arro por bien, y el que arro por mal, pues Dios que lo cuide. Porque hoy en este tiempo, para perderlo, pues no cuesta nada. No, facilito. Son segundos, que hoy estamos, mañana no estamos. Entrar no cuesta, pero salir sí cuesta. A veces arriesgan hasta la vida. Hasta la vida. ¿Por qué? Por no agarrar consejos. No, así es. Agarrar consejos de papá y mamá, abuelas y abuelos los que tengan. Yo, pues, lo siento mucho, yo no tengo ni un abuelo. Así es. Y el que los tiene, pues que los cuide, que los lastime, que los avalore. Así es. Porque es una tristeza no tener abuelos. Sí, yo a veces siempre les digo ahí a mis hijas, miren hija, el que tiene papá y mamá, tiene todo. Se sienten orgullosos de ellos, tienen que sentirse porque con uno de ellos que falte, ya uno ya está desajustado. Ya no se siente igual. Ya no, porque ya de todas maneras, ya cuando uno ya se legó el día, pues uno se va para la tierra. No, así es. Este destino que todos llevamos, no solo yo, no que todos. Así es. Hoy estamos, ya no está. Ajá. Y entonces esto es verdad, no es un regaño para los hijos que tienen tal vez amigos, suscriptores, suscriptores, que hagan un buen consejo. Así es. Porque yo aquí estoy y así tienen que criar a mis hijas. Lastimosamente no soy ni un varón. No porque lo hubiera creado como yo me crie también. No, así es. Porque yo, mi crianza fue bien estricto, que yo no salía casi. Solo en la casa y era peor que a este tiempo que están. No, así es. Y aquí estoy y dándoles consejos a mis hijas. Y no solo yo, hasta usted también. No, así es, porque siempre las aconsejamos y ellas, gracias a Dios, verdad, ellas toman por bien los consejos. Y los ponen en práctica, pues, porque eso es lo que importa. Usted aconseja que ellas tienen que fijarse al día de mañana aquí y piensan diferente acompañarse. No voy a decir menor, porque hoy sí está serio. Que el compañero menor tiene que tener sus años para que ellas piensen. Así es. Y en este caso, si usted tuviera una hija con un novio que esté comprometida, le voy a hacer una pregunta simple y usted me la contesta así nomás. Pongamos que usted tenga una hija que alguien le haya pedido la mano de ella. Y viene y usted le permitiría a ella de que jugara con ese novio, de que teniendo el novio que la ha pedido, pueda ella tener otros novios por fuera. No, tampoco. Pero para eso tiene que conocerse, no del momento, para peor, si viene de lejos, conocerse, al menos son dos, tres años. Dos, tres años, cabal, así es. Para conocerlo bien, porque no se sabe, él puede tener familia y hay un gran pecado que deje de su familia. Así es. Y en este caso, como decirles ahí, verdad, que uno a sus hijos les está enseñando lo mejor, que si tienen un novio, el novio se respeta y nada de andar teniendo novios por otro lado. No, no. Que porque digan, verdad, mi novio está lejos, no se va a dar cuenta, van a tener otro novio más. No, 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 tampoco. Así es, entonces ahí es que, eso mismo se les dice a todas las muchachas, de que si tienen un novio, que lo valoren y que no anden teniendo. Así es, y que se conozcan, que se comprendan, desde muy lejos que estén, pero que se entiendan. Que entiendan, porque hay veces que uno por distancia, dice uno, ah no, aquí no me ven bien, al tiempo da cuenta uno. Porque, vamos a poner el ejemplo así, verdad, que aunque no sean las cosas, a veces hay muchachos que tienen novias lejos y como ellos están en otro lugar, yo puedo tener otra que no me va a ver ella. Ah, bien, bien. Pero sí, siempre, a veces las personas se dan cuenta. Pues lejos que sea por distancia, no tiene que, todos ellos se dan cuenta. No, así es. Así como se dan cuenta algunos, de aquí para allá, uno también. Así se da cuenta uno también, pero en ese caso es de decirle, verdad, que no, que si tienen una novia, que la valoren y que la respeten y que la entiendan. Que se entiendan, porque no es porque ellas digan, ah no, yo hoy vine, hoy mañana me voy. No, no, esas cosas así no tienen ningún sentido. No es una gallina, porque hoy se agarró y mañana se llevó. Así es. Ajá, pues, lleva el tiempo, lleva tiempo más de lo que tal vez pueda venir. Bueno, pues, mañana se la va a llevar, así es. Bueno, pues, entonces yo creo, Carmelo, que sus palabras les van a gustar a bastantes personas y... Y que no lo vengan a ramar. A ramar todas estas palabras, porque esto es para bien. Y si yo, pues, me he sobrepasado, pues que me disculpen, pero yo estoy recordando, va, en mi... La infancia, digamos, y lo que va poniendo en práctica ahí con sus hijas. Así es, porque yo así me cría, pues, eso lo digo. Y donde quiera, sea que estemos platicando en persona, yo soy lo mismo. Lo mismo, bueno, entonces así es, así es, dijo, entonces aquí... Así es, todo que se va poniendo en práctica y... Decirle a todos los amigos, suscriptores, que no dejen de ver nuestros videos, que sigan viéndolos, que no se pierdan ni uno, porque para nosotros es de mucha ayuda que vean ellos todos estos videos. Así es, porque si hago algo, pues, me he sometido allí, pues que me disculpen. Así es. Porque todos los papás, pues, si yo me he sobrepasado, que me disculpen. Pues bueno, pues, cuídense muy bien. Entonces siempre allí, que los encuentran en GoPlay y así es. Nos vemos en un próximo. ¡Gracias!